DISEÑOS EXCLUSIVOS DISEÑOS EXCLUSIVOS No es lo mismo una diposida que está conformada de una papa frita que de otra comida. Entonces la máquina va detectando cómo llegar, romper y poder eliminar esa grasa. Entonces el tratamiento, atención, lo pueden comenzar. Las señoras que no hacen nada con su cuerpo hace mucho tiempo o aquellas chicas que también tienen un alto entrenamiento pero tienen zonas realmente muy rebeldes. Exacto, han venido algunas chicas que corren, que están siempre en actividad y tienen una zona odiada por ellas y trabajamos en específico en esa parte y excelentes resultados, ya con una sesión se ven los resultados. En el tratamiento de cavitación precisamente, una vez que logramos disolver estos triglicéridos, ¿qué pasa con el resto de la actividad del cuerpo? El cuerpo lo que empieza a hacer es eliminar a través de vías linfáticas esa adiposidad que nosotros soltamos en el cuerpo, digamos. Lo que siempre se hace a continuación de una cavitación es una dieta proteica para que el cuerpo se alimente de esa grasa que liberamos. Si uno come hidratos de carbono, fideos, lentejas, papa, para el cuerpo es más fácil sacar energía de ahí, entonces no es tan bueno el resultado de la cavitación. Nosotros siempre las orientamos con una dieta, no es muy exigente, simplemente por 3 o 4 días ordenar la comida diferente y los resultados son visibles en una sola sesión. Y lo mejor de todo esto es que aquí en Ven como Eres podemos ir viendo otros tipos de tratamientos para ayudarnos en nuestra calidad de vida también. Exacto, tenemos como siempre Pilates, siempre bienvenidas todas. Pilates ayuda absolutamente en todo, no tiene una sola cosa en contra. Y luego tenemos cinta, vibratoria y el resto de los equipos, electrodos, para aquellas que por ahí no tienen tiempo o son más vagas, ponemos el electrodo, trabaja el músculo perfecto. Lo mismo la vibratoria, trabajas todos los músculos en conjunto. Tenemos mantas de calor, que es la famosa termoterapia. Tenemos también radiofrecuencia para líneas de expresión, arruguitas, para tensar la piel, tenemos de todo. Y ahora además tenés la posibilidad de sumar aquí en el lugar el trabajo de la luz pulsada, que es un trabajo que lo tenemos que tomar en este preciso momento del año. ¿Por qué? Porque no tenemos una alta exposición al sol. ¿Es así, Kar? Es así, tenemos depilación definitiva con luz pulsada. Si bien se puede usar durante el verano, no hay que tomar sol ni 48 horas antes ni después y no estar expuesta, con lo cual es más difícil. Si uno trabaja en un ambiente cerrado, lo puede hacer. Si no, conviene ahora, ya. Bueno, entonces la recomendación es empezar ahora mismo. Estamos transitando el mes de agosto, empezamos con los tratamientos, los disfrutamos porque no tenemos el apuro de ir a la playa. Exacto. Los tomás más relajadas, con menos ansiedad y vas viendo los cambios sin decir Dios. ¿Cómo hago para sacar todo esto? Exactamente. Bueno, así que solamente se dan una vuelta aquí, se comunican con nosotros, con los concursos que tenemos en el aire, que aprovecho a agradecerte enormemente en la voz de toda la gente que se comunica con nosotros. A ustedes seguimos recibiendo chicas que han ganado, bueno, acomodando los horarios, que han ganado la liposcultura, distintos tratamientos. Todas muy bienvenidas, contentas de conocernos. Les comento que masajes, siempre tenemos masajes y siempre olvidamos decirlo. Tenemos masajes yatsu, descontracturantes, digitopuntura, sedativos, tenemos para todos los gustos. Car, muchísimas gracias. A ustedes, Ro. Gracias. A ustedes, Ro. Gracias.